Tómate un par de vino para ver mi cabrera Lo que yo siento, polvos independientes Esos putos de raza y no lo van a entender No tiene huevo para salir primero Y ahora desaparece porque es donde la ve Allí la voz, no es un dragón Como la voz de pelear Corriste la bella guerra Vaya de monumentar Porque los dos ya salen Y ahora de que vos sos un dragón Anda siempre es puto de lado Como los putos del ciclo Yo solo quiero que lleve este domingo Tómate un par de vino para ver mi cabrera Lo que yo siento Yo solo quiero que lleve este domingo Tómate un par de vino para ver mi cabrera Lo que yo siento, polvos independientes Esos putos de raza y no lo van a entender No tiene huevo para salir primero Y ahora desaparece porque es donde la ve Allí la voz, no es un dragón Como la voz de pelear Corriste la bella guerra Vaya de monumentar Porque los dos ya salen Y ahora de que vos sos un dragón Anda siempre es puto de lado Como los putos del ciclo Yo solo quiero que lleve este domingo Tómate un par de vino para ver mi cabrera Lo que yo siento Yo solo quiero que lleve este domingo